¿Qué tal chicos? Efectivamente, Paradox lo ha hecho. Van a presentarnos esta semana el rework a la discriminación y el racismo en el Victoria 3. Nos han presentado cositas de la Alemania nazi en el Hersoferum 4 y nos presentan el sistema de esclavitud en el Europa Universalis 5. Es decir, semana sospechosa por parte de nuestros amigos de Paradox. Pero a ver, ya fuera bromas, lógicamente son sistemas que tienen importancia en los juegos en los que se han ido introduciendo. En este sentido probablemente vemos el sistema más complejo de esclavitud que se ha hecho nunca en un juego de Paradox, en este caso del EU5. Y que básicamente existen los esclavos como tal en el EU5 y son básicamente población que existe para ser explotada. Es decir, existen para trabajar, no van a consumir muchos recursos y por lo general van a ser bastante productivos. Y raramente van a cambiar de estatus o de forma de vida. En general son trabajadores que, como digo, vamos a estar empleando. En países que, lógicamente, puedan ser esclavistas. En Europa en general, al principio de la partida ya no va a haber esclavitud. Como digo, por lo general. Pero en países como el sultánato mameluco, pues sí existe la esclavitud. Luego en América Latina, bueno, y como varias poblaciones que nos mencionan que utilizan los esclavos para distintos fines. Y en este sentido, pues nos hablan un poquito de... ...qué edificios los podemos ir utilizando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mamelucos o los otomanos, podemos utilizar esclavos en nuestros ejércitos. Si se lo queremos, tendremos regimientos de unidades de esclavos que podremos utilizar, como digo, para ir a la guerra. Aquí nos presentan también unas barracas de galeras en Génova. Los genoveses también estarían empleando esclavos, en este caso, pues para producir marineros. Y para producir, pues, lo que sea que se produzca aquí. Que entiendo que generalmente, aparte de los bonus de marineros, es que podemos utilizar aquí construir barcos. O sea que aquí vemos un edificio especial, ¿no? Que está haciendo uso de, en este sentido, los esclavos, ¿no? Luego tenemos también las plantaciones. Hay tres tipos de plantaciones. Las plantaciones de azúcar, de tabaco y de algodón. En las plantaciones podremos emplear también a los esclavos. Y estos esclavos sean más productivos que estar utilizando personas normales, ¿vale? Bueno, personas normales, quiero decir, son personas normales, pero me entendéis, ¿no? Que están utilizando, pues, campesinos, que están utilizando burgueses, miembros del clero, etc. Lo siguiente, ¿cómo nos hacemos con esclavos? Pues hay distintas culturas, por ejemplo, los jaudenosauní, los aztecas o el imperio de Canem, Canem Bornu, si no me equivoco, esos están por África, pueden hacer asaltos, pueden hacer guerras sobre otros países para quitarles esclavos. Pues recordad que ahora, como en el EU5 tenemos un sistema de población, podemos adquirir esclavos de esa población. Es decir, por ejemplo, pues los aztecas libran una guerra de... por conseguir esclavos, que existían, si no me equivoco, en el EU4. Pues sobre otro país y quitarle parte de la población y esclavizarlos, ¿no? Otra cosa que ha mencionado Johan en las respuestas, no lo menciona en el diario Desarrollo en sí, es que si, por ejemplo, somos Aragón y los estados berberiscos nos han quitado, yo que sé, 5.000 de población y los han transformado en esclavos, van a introducir un casus belli para que, como uno de esos países a los que nos han raptado población, podamos ir a recuperar nuestra población de esos países, lo cual me parece chulísimo. En segundo lugar tenemos los estados berberiscos, que, bueno, ya sabéis, los estados del norte de África, sitios como Marruecos, Tugur, Argelia, etc. Estos países, Túnez, lógicamente, como ya sucedía en el EU4, tenían acceso a la mecánica exclusiva de saqueo costero, ¿vale? Aquí está un poco más restringido y es mucho más orgánico que lo que había en el EU4, en el EU4 si habéis jugado con esos países, que, por cierto, creo que es bastante divertido jugar con ellos. En el EU4, pues, funcionaban de X manera, en este caso, básicamente, pues, tendremos que poner nuestras naves, nuestros barcos, en una zona costera y se sacará, o sea, saltará una provincia, una localización costera aleatoria, de la cual, pues, transferirán población como esclavos al mercado más cercano. Si tenemos una tregua, cien de opinión o tenemos nuestros amigos las fortalezas costeras, pues, podremos evitar que realicen con éxito estos asaltos, estos asaltos costeros. Y vemos aquí, ¿no?, quién va a tener acceso, por ejemplo, a esta tecnología, a este avance tecnológico. Esta es claramente la bandera de nuestros amigos de Marruecos. Que, bueno, también le da, pues, por supuesto, a estos países del norte de África un gameplay distintivo, ¿no?, un estilo de juego un poco distintivo que no deja de ser contenido único, ¿no?, que siempre estamos hablando mucho últimamente de ese contenido único. Luego también podemos generar esclavos a través de un mercado. Tenemos que ser, eso sí, un país que, lógicamente, pues, permita la esclavitud. Y lo que va a hacer este mercado es que, paulatinamente, miembros o poblaciones que no sean de nuestra cultura, que sean de una cultura discriminada en nuestro país, pues, poco a poco se vayan transformando en esclavos en este mercado. De modo que continuamente estaremos generando esclavos en nuestro país, lo cual, pues, como hemos visto ya, puede ser útil, pues, si los queremos vender, si los queremos... Que ahora hablaremos de esto, de lo de vender esclavos, si queremos vender los esclavos, si queremos utilizarlos como forma de producción en nuestros ejércitos o en plantaciones, como ya hemos visto, pues, esto es algo que va a tener único, por ejemplo, el tema del sultanato de Delhi y otros países, pues, que esclavizaban población y los territorios que iban conquistando, pues, con el paso del tiempo, ¿no?, los iban esclavizando poco a poco y este mercado, este nuevo edificio de esclavitud, pues, lo representa también. Huelga decir, chicos, que yo, por supuesto, estoy absolutamente en contra de la esclavitud y cualquier tipo de explotación del ser humano. Bastante tenemos con tener que ir a trabajar muchos de nosotros todos los días, pero que os voy a contar, ¿no? Lo digo porque a veces hay gente como que se indigna mucho cuando hago bromas de estas cosas, pero bueno. Luego también podemos comprar esclavos en localizaciones extranjeras, en centros de esclavos. Esto es que, básicamente, han creado una especie de enlace un poco débil entre la población esclava y los esclavos como materia prima, por así decirlo, como material con el que se puede comerciar y que se puede emplear en edificios, ¿no? Entonces, pues, podemos tratar de comprar, recordad que podemos construir edificios en naciones extranjeras. Si hay naciones extranjeras que sean de un tier inferior al nuestro, somos un país esclavista, pues, podremos construir enclaves de esclavos en esos países, pues, para simular el comercio con ellos y adquirir esclavos de esos países, ¿no? Esto simula, por ejemplo, como los europeos transportaban esclavos desde África Occidental al Nuevo Mundo y como muchos países de los reinos africanos, pues, vendían esclavos a sus enemigos, ¿no? Perdón, de sus enemigos, ¿no? Podemos comerciar con esclavos también, como hemos dicho. En general, nos hablan también de que para generar una demanda de esclavos tendremos que construir algún edificio que requiera de esclavos para que empecemos a requerir del uso de esclavos en nuestros países. Luego nos hablan también de la existencia del comercio transsahariano, que es básicamente el imperio de Kanem vendiendo esclavos a países importantes de África Occidental. Durante la era de los descubrimientos aparece el comercio triangular, como ya sucedía en el EU4, ese comercio de esclavos entre Europa, África Occidental y América. Y esto reducirá el contenido de la cantidad de comercio que hay en esas rutas transsaharianas. Y luego también hay otro sistema de mercado para los mongoles, que básicamente los mongoles lo que hacían era, como los cristianos no esclavizaban a cristianos y los musulmanes no esclavizaban a musulmanes, pues lo que hacían los mongoles era vender esclavos musulmanes a los cristianos y esclavos cristianos a los musulmanes. Entonces, pues para representar esto, es una mecánica especial que van a tener los mongoles. Y esto llegaba por lo visto hasta la India, incluido el sultanato de Delhi. Así que chicos, diario desarrollo cortito, pero súper súper chulo, como digo. Esto ha habilitado un montón, varios estilos de juego, con distintos países, va a ser único a varios países. Y quitando obviamente que la esclavitud es una lacra y ojalá algún día se aparezca y sea erradicada de la faz de la Tierra, pues teniendo en cuenta que es algo bastante importante y representativo de la época que cubre el Europa Universalis, sinceramente me parece que es un sistema muy muy chulo el que han acabado introduciendo. Recordad que al final en EU4, si no me equivoco, pues era un material que no valía mucho y si abolías la esclavitud en tu país, bueno, a ver, no valía mucho si tenías el monopolio, o era un material mucho mejor que otros y tal, pero si abolías la esclavitud, pues se te generaba aleatoriamente otro recurso en una provincia y es como que era algo que no tenía mucho más, ¿no? O sea, el tema de los esclavos en EU4 y aquí es, pues tiene sus propias mecánicas, un material con el que podemos tratar, habilita, como digo, distintos edificios, distintos estilos de juego, etcétera, etcétera. O sea que me parece muy 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 chulo. Díganme qué mensajes, chicos. Como digo, creo que es un diario de desarrollo bastante bastante positivo y que es una mecánica que va a molar mucho jugar con ella, tanto a favor como en contra en este futuro Europa Universalis 5. Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.